Hola, rancherada, compárense a los dos de grandes ¿Quién sabe cuál es? Hola, rancherada, compárense a los dos de grandes ¿Quién sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es? ¡Llecho, nueve! ¡Llecho, nueve! ¡Llecho, nueve! ¡Llecho, nueve! ¡Abrado! ¡Abrado! Siempre la trae a su lado Todos borrachos, todos con tequila y con cerveza Uno porque trae muy gusto, otro porque trae tristeza Que toque la figuera hasta que nos amanezca Que le toque la pieza El caballo y el bailador Balthazar el guinete también es hombre de honor Para rendar a su paco, Balthazar es el mejor Que siga algo bailando, el guinete lo manda Y que toque la figuera para seguir la parranda Que toquen mis canciones, mis amigos y la banda ¡Abrado! 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 ¡Abrado!